La escuela informó de que ellos así se llevaban cuando inclusive tuvo que parar en el hospital y esto nos habla de que hoy la violencia en nuestro estado es un factor que tenemos que trabajar y es por eso que la convocatoria que hace el día de hoy la senadora a favor del trabajo infantil pues es muy interesante, que viene a fortalecer el trabajo de varias de las instituciones que tenemos en Aguascalientes como es el Instituto de Salud, la propia Procuradera General de Justicia del Estado y el IEA a favor de tener un clima amigable para los menores. Hay grupos vulnerables, entre ellos los niños, en los cuales tenemos que estar trabajando fuertemente a favor de ellos y uno de ellos es precisamente el tema que hoy nos convoca que es la violencia en contra de los menores en las escuelas. ¡Gracias!